Muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme, es un placer, un honor de estar aquí. Esperamos que se entienda lo que digo porque mi castellano no es tan bueno. ¿Qué otro? Vamos, yo voy a hacer una charla un poco rara, no convencional, vamos, y cómo es la historia. Me han pedido de venir aquí, me entré en Sudáfrica, estábamos haciendo un modelo integrado por ver los factores que se necesitan por haber la sustentabilidad en la agricultura. Y yo lo hago, lo he hecho por 35 años, he estado en todo el mundo, en cualquier lugar. Y el asunto es que la agricultura no funciona, no funciona en los países ricos, no funciona en los países pobres, no funciona. Y sería importante empezar a hacer una reflexión de cuáles son los factores que permiten a la agricultura de ser sostenible, de hacer su función en la sociedad, y antes que continuar a hacer más de lo mismo. Porque yo creo que ahora hemos llegado a un punto que más de lo mismo no funciona más. Es importante que la reflexión no es sobre lo que va mal en Argentina. El problema es planetario, esto de la agricultura va mal en cualquier país del mundo, rico, pobre, Sud, Est, China, cualquiera. Y la presentación se basa en mi experiencia personal con números, con no proyección, lo que dice, las acciones futuras, lo que es, lo que se ha pasado. Y después una reflexión sobre qué significa esto por Argentina y por el futuro. Y empezamos con qué se pasa en el sector agropecuario, cómo hemos llegado a esta situación, qué se va a pasar si continuamos igual, y algunas reflexiones sobre qué significa este análisis por Argentina. Esto es un famoso dicho chino, si no te gusta hacia dónde vas, debes cambiar de dirección, que esto sería importante de considerarlo. Entonces, ¿cuál es la primera consideración? Hay dos agriculturas ahora en el mundo y ninguna de las dos es sostenible. Esto es una foto de una señora en China que está poniendo lo que se llama ahí night soil, suelo de noche, que sería excremento humano, sobre cada plantina. Y tengo 20 fotos de esto porque era un proyecto de agroecología, entonces esto era la sabiduría de la economía circular, los nutrientes van de los hombres a la mujer, eso. La cosa que no era clara es si es tan fantástico porque los campesinos no lo quieren hacer más. Y, claro, si tú lo pides a los campesinos, eso soy yo como 40 kilos atrás de 30 años. Y hablando con la señora, la señora me dice, ¿ma tú has estado en París? Y digo, claro que has estado en París. ¿Cómo he hecho esa respuesta? Digo, me debía callar porque está ahí diciendo, mira, aquí en este pueblo, esto es el baríleo con que va el night soil, ninguno ha estado en París. Y en el pueblo ninguno ha estado en París. ¿Por qué? Porque hacemos el reciclo de nutrientes. Claro, no sé si era la señora o el PhD, los estudiantes que hacía de traductor, cuánto era de los dos. Y, claro, me ha dicho, yo lo que quiero es que mis hijas puedan ir a París. A mí, de resto, me da igual. Esto, básicamente, es uno de los problemas si lo hacemos demasiado bien, circular, perfecto. El segundo ejemplo, siempre autobiográfico de mi vida, es la Holanda. Yo he tomado el mío doctorado en Wageningen. Si las ves a la derecha, los Países Bajos son, hay una diga, Swidersee, creo que se pronuncia, y los dos pedazos rojos, que están más grandes en la parte derecha, o izquierda, son pedazos de tierra que han salido del agua porque están bombeando fuera agua. Bombeando fuera agua, ha salido la tierra. Hay una otra diga que se ve, la idea era de bombear agua fuera, también se hace ver de la tierra abajo, pero se han parado de bombear agua. Y se están pensando de poner agua de los dos que han salido. Ahí dice, ¿cómo es posible que después de siglos de lucha contra el mar finalmente han ganado y quieren rehogar la tierra? Eso es sencillo. Nadie quiere ir a hacer el campesino ahí. Y el peor es que, gracias a Dios, que nadie quiere ir porque sería un problema para la economía y para el medio ambiente. En Europa, la agricultura, el sector que requiere la mayor inversión económica por trabajador, el menor retorno económico de la inversión, el mayor impacto ambiental por puestos de trabajo. De más, el servicio a área rural te costa mucho, mucho más que si tú lo haces a la ciudad. Entonces, una paradoja increíble en Europa, después de siglos que hemos hecho la guerra por tomarse la tierra del vecino, ahora no queréis tierra porque te va a hacer un pasivo por la economía, el medio ambiente y la sociedad. La agricultura en Europa se come una cantidad enorme de subsidios. No, ninguno en Europa hace dinero. Ok, vamos. Y entonces tenemos una metáfora, si lo hacemos yin, está todo bien por el medio ambiente, pero tiene productores pobres, bajos rendimientos y no puede alimentar mucha población. Si lo hacemos yang, que linearizamos los flujos, alto rendimiento, se alimenta más población, pero tiene más impacto ambiental y los campesinos se van porque hay máquinas, no más campesinos, comparado con como era antes. Y entonces, ¿cómo se ha pasado esto? ¿Por qué se ha pasado esto? La situación en Europa está realmente muy mala. Esto es el comisario europeo de agricultura, que cuando hace una charla, empieza así. Durante esta charla, 150 productores agrícolas se van. Vamos, ¿no? No vamos a decir dónde van. Vamos. ¿Y qué se ha pasado? Por entender toda la bobada de la economía circular y todo esto, se puede ver esta gráfica que es bastante clara. Estos son la población vertical y el consumo de energía en vertical y los años en horizontal. Entonces, cuando la economía era circular, la población era siempre la misma y el consumo de energía siempre el mismo, por mil años, no, ciegos. A un momento, ¿qué se ha pasado? ¡Bum! Llega la energía fósil y paramos de ser circular. Y empieza a salir, subir la población y el consumo energético per cápita. ¿Qué no debería hacer? Porque si aumenta la población, tiene menos recursos. Teóricamente es absurdo que tú aumentas la población y te aumentan los consumos. Pero, claro, con la energía fósil lo puede hacer. ¿Cómo ha cambiado la relación entre ciudad y rurales? ¿No? Urbano y rurales. Esto es un poco técnico y al principio se había un metabolismo endosomático, por decir, dentro del cuerpo humano. Así que tú hacías comida, con la comida se había trabajo manual, con el trabajo anual se había comida. ¿Ok? Esto cuando era circular, todo era... Ahora que tenemos un metabolismo exosomático, metabolizamos energía, pero no en el nuestro cuerpo, en el coche, en la nevera, en el tractor, ¿no? ¿Qué se pasa? Esto es donde se ha pasado el lío. Más máquinas, más petróleo, más petróleo, más máquina. ¿Y qué se ha pasado en relación a la agricultura? Que esto es tan fuerte que se hace la comida ahora con las máquinas, el petróleo. ¿Qué entra esto con la relación rural-urbana? Entra porque antes, en preindustrial, la población rural era la que daba recursos a la ciudad. Entonces, el rey, el duque, lo que era, se debía cuidar muy bien de los rurales porque si no, no tenía recursos. ¿Qué se pasa ahora? Totalmente al revés. La energía va en la ciudad y de la ciudad va a los campesinos, a los rurales. Entonces, los rurales no cuentan más, no pintan más nada. Va perfectamente igual. La única cosa que van a hacer es dar la comida. Ahora, peor, tampoco la comida. Vamos, espera. Vamos a la próxima puntada. ¿Y cuáles son las consecuencias? Aquí se ve bien, en vertical sería el porcentaje de mano de obra en agricultura sobre el total y el porcentaje del PIB sobre el total de la agricultura y en horizontal el PIB per cápita. Así que, su la derecha son países ricos, su la izquierda son países pobres. Eso se ve claramente que no hay ningún país pobre que tiene más de 2 o 3% de campesinos y la agricultura es totalmente irrelevante en términos de PIB. ¿Esto se entiende? Claro, hay países en el medio, probablemente en la Argentina estamos al 6-7% de PIB y empleo, pero vamos, esto es así. Aquí hablan todo lo que se pasa en el 2050, el share, esto es lo que hay, lo que ha pasado, son números. Entonces, por ser desarrollada una economía debe deshacerse de sus agricultores. Esto es interesante porque ahora se piensa que vamos a diventar más ricos haciendo más bioeconomía que el sector donde no va. dejamos. ¿Y cómo se eliminan los agricultores? Esto, en un libro del 58, se usan con el Agricultural Innovation Threadmill. Todos los agricultores cultivan, todos deben producir contra el precio, a un momento le ponen una innovación tecnológica, algunos que la adoptan se forran de dinero, es claro que los otros deben hacer el mismo, come todo, adopta la innovación, el precio cae, colasa. Entonces, ¿qué se pasa? Que los más viejos, los que tienen áreas marginales, los que tenían deuda de antes, se deben ir. Y esto se llama el squeeze, ¿cómo se llama? Compresión de precio. Y básicamente la extensión la diventa más grande, las granjas y los campesinos menos. Se llama extensión de la escala. Y claro, cuando estamos en esta situación, ¿qué se hace? Se hace una otra innovación tecnológica. Le ponen otra innovación y se hace un otro ciclo. Esto no me lo estoy inventando, está escrito en un libro. Esto era la técnica que se usaba en Estados Unidos por industrializar el país cuando por mover la población rural a las factorías, a las fábricas en Detroit, cuando se ha industrializado. claro que si hacemos así, te viene una tierra sin gente y te viene gente sin tierra. Esas son fotos que he tomado en Sudáfrica que, no sé si aquí más o menos igual, pero vamos, puede ser que hay alguna similaridad. ¿Qué va a pasar si continúa igual? porque como dice en Italia al peor no hay nunca fin, puede siempre ir peor, ¿no? Se puede pasar a la agroindustria, vamos. ¿Y cuál es el problema básico de la agroindustria? Que se van a mezclar países pobres y países ricos y por los países ricos los alimentos caros son baratos. Esto es la famosa ley de Engel, se van a ver países ricos gastan más de 2.000, 3.000 euros per año por la comida, pero es muy pequeño comparado al ingreso. Mientras se van a los países pobres, la comida costa mucho, mucho menos, más el 40% del ingreso. Entonces se empezaban a mezclar comida de uno y del otro, esto no pinta bien por los pobres. Ok, entonces por los países ricos el costo en absoluto es alto más relativo al ingreso es bajo y al revés a los países pobres. Ok, vamos a ver el problema de la agroindustria. Esto es una cosa que una vez estaba leyendo estadísticas me he leído esto, que el País Bajos exporta en valor más del Canadá. Mira, cómo es posible, casi el doble. Entonces me van a mirar mejor, si lo ve de mejor el País Bajo con menos de un millón de hectáreas exporta en valor más de Argentina y Canadá juntos. Esto tiene 80 veces más tierra. Esto es increíble, que los holandeses lo hacen bien, por los campesinos ahí se forran de dinero. Vamos a ver, en el 2000-2010 el valor del PIB de la agricultura en Holanda se ha triplicado tres veces. El número de campesinos se ha bajado del 30%. En el próximo 10 años un otro 20 y pico por ciento. entonces no es verdad que si la agroindustria hace un montón de dinero ganan los productores, no es seguro. Y esto por haber una idea de cómo es la situación, esto es lo que importa a la Europa en términos de vegetal, animales, se pienso, son todos los países europeos, si te das cuenta los piensos básicamente vienen todos de aquí, de aquí, más del 70% importado. Y si vaya a ver la tierra, la tierra sería la cantidad que está en la cajita roja, el verde sería la tierra que está indirectamente usada con el importe sería la columna verde. Entonces, esto es un problema, yo creo, porque al final algunos países exportan cosas, pero no hacen el dinero que deberían con lo que exportan. Entonces, ¿qué se pasa? Una lección que se puede ver de todo esto, es que el problema con la agricultura viene cuando se considera un sector económico aislado, solo que estamos produciendo commodities. Si la agricultura está produciendo commodities, muerta. Lo que se pasa son los círculos de infierno de Dante, antes te usan como banco por tirar dinero, después por producir alimentos varados por la ciudad, después por generar productos agrícolos que hacen enriquecer gente en otros países, y al final, esperamos de no, te van a comprar una transnacional y te echan de la grana. ¿Cuál es el asunto aquí? Que el sector agroperuario debe haber raíces, debe haber raíces en el medio ambiente, esto lo hemos cargado con insumos técnicos, debe haber raíces en la comunidad rural, y lo hemos cargado con el hecho que ahora son los urbanos que mandan, que deciden qué se hace en el campo. En el sistema país, lo hemos cargado con la globalización en la agricultura, a que al menos aquí en Argentina todavía el gobierno interfiere a nivel nacional, probablemente mal, bien, no lo sé, al menos hay un poco más de, mientras el resto del mundo, hay algunos países donde el mercado realmente hace lo que le da la gana, y la identidad cultural se ha ido. Claro, si el sector agropecuario se queda completamente isolado, y no va bien, vamos, esto no pinta bien, vamos, qué reflexión podemos hacer por la Argentina, vamos, y la proyección es que se va a necesitar el 100% más de producción agrícola en el futuro, y claro, yo no creo que sea posible, pero es interesante, vamos, el 100%, porque aumenta la población, aumenta la dieta con la carne, un montón de producción animal, entonces la Argentina tiene viento de popa, porque no viene mejor que así, pero el problema es que se beneficiará de este viento, vamos, la comunidad rural, puede ser no, y el medio ambiente, puede ser no, porque si vamos a todas, hacemos más de lo mismo, no es seguro, los productores, vamos a ver cuántos productores se quedan, y qué fracción del valor total se quedan los productores, o se va a Holanda, o similares, y los urbanos, el sistema país, esto realmente depende de cómo la Argentina va a gestionar esto, esta cosa, porque estamos hablando que va a haber un stress bastante fuerte, bastante fuerte, y si tú eres uno de los países que tiene recursos que sirven, mira, tiene el ejemplo de Pinochet con el cobre en Chile, o el petróleo en Irak, y si tú tienes recursos que todo el mundo quiere, no necesariamente bueno, porque te viene a hacer interferencia, o lo hace bien, que te puede defender, o si estás un poco relajado, que me parece que en Argentina es un país que está muy relajado, puede ser peligroso, vamos a ver, qué tipo de escogios puede haber, problema interno generado da colapso del tejido social, si hay más crisis, problema hecho de propósito da interferencia externa, porque esto desafortunadamente pasa, pasa muy sovente, dependencia de insumos técnicos importados que te pueden crear problemas, un ulterior aumento de la brecha entre urbanos y rurales, y te puede haber un problema de un colapso de algunos servicios de ecosistemas, porque imaginamos ahora, si, te debe producir por todo el mundo como estaba antes, la Argentina va a garantizar el food seguro y del mundo, vamos, y se debe producir mucho, mucho más que se produce ahora, y un problema del sistema financiero que se puede manipular bastante bien, ¿por qué estoy haciendo esta discusión? Yo, no hay que estar diciendo que la innovación tecnológica no sirve o el mercado no sirve, esto es claro que pasa entre esto, pero de solos esto no sirve, no vamos a solucionar el problema haciendo mejor tecnología y más profito, esto no es lo que sirve, sirve más una discusión de sistema, de cómo funciona el complejo del sistema argentino. Tenemos un proverbio italiano que a mí me gusta mucho, cuando tengas problemas muy serios, la única mano con que puede contar en la que está pegada a tu brazo. Y yo creo que los argentinos se deben empezar a espabilar, que yo creo que la gente es muy lista, pero como cooperación en equipo, un poco al fútbol, un jugador excepcional, pero rende menos que podrían si fuera más ordinado y más. Y, por ejemplo, es seguro que se necesita más fuerza al sistema país, no uno isolado aquí, uno isolado ahí, por ejemplo. En la zona rural, intentar aumentar actividades que no sigan producir commodities. Se puede crear valor añadido haciendo otras cosas. además, no puede ser un país donde son todos urbanos y los rurales están ahí como estabilir un sistema integrado de control de la salud de los ecosistemas. Eso se puede hacer en otros países, una plataforma en la que los productores, las universidades, las administraciones locales, todo lo que sea, o en NGAY, están juntos por monitorar, ver qué se pasa, por ver la situación bajo de control y no que se va a ver el problema después que ha venido. Se puede intentar intervenir cuando las cosas no están tan graves. Aumentar la cadena de valor de especificaciones, yo todavía no he entendido por qué la Argentina no exporta más carne en vez que exporta soya, me lo han explicado tres o cuatro veces, pero todavía no lo entiendo. reforzar la organización de los actores económicos entre ellos, aumentar el control sobre la distribución al exterior, esto debería ser hecho del gobierno de intentar ayudar a exportar más, no lo sé, yo te digo, aumentar el control sobre el insumo técnico importado, capacitar al empresario, aquí es una cosa que no hay por ejemplo en Europa, hay un montón de jóvenes que son emprendedores agrícolas, esto es la fuerza del futuro, van a darle más espacio, y está, vamos. La idea es que aquí se debe un poco contar vosotros mismos, que si no, ninguno ayuda a los otros, estamos en un momento, los recursos se han acabado, y estamos todos con un cuchillo entre los dentes, aquí yo creo que la Argentina siempre ha tenido comida, siempre ha tenido buen clima, buen todo, están todos muy relajados, pero en los otros países no están relajados, yo vengo de África, la gente está así, o China, otro, aquí son todos relajados, tienen recursos, pero o lo usan bien, o no. Ok, una última cosa, cuatro minutos, antes de decisión, de toma de decisión, se debe hacer una discusión, una deliberación, porque son cuatro tipos de decisiones que se pueden tomar en agricultura, uno, su contexto técnico, cómo se puede hacer, qué opciones tiene, cómo producir, un otro, en prácticas sociales, cómo se garantiza el ingreso, especialmente a los más marginales, uno su medio ambiente y uno claramente su la macroeconomía. Lo que me parece, cada una de decisión afecta a las otras, mientras aquí me parece que hay un poco lo que se llama silo governance, que cada uno mira a uno sin pensar a los otros. Y más, me parece que en relación a la protección de la gente pobre, social, aquí se mira mucho a la protección de la gente pobre urbana, no rural, entonces, esto porta un ulterior esfazamiento entre las políticas. ¿Qué otro? Esto es un, yo vivía con un argentino y me decía siempre esto, el río revuelto granza de pescadores, ¿no? Entonces, el vento empupa, vento empupa, vamos a ver el río revuelto, seguro, en el sector alimentario, río revoltísimo, más el problema, me gusta muchísimo esto, se debe ser pescador listo, porque si tú eres el pescador que está a vosotros a la izquierda, no es, el río revuelto no le porta mucha riqueza, porque esto pesca, más los otros se hacen ricos, ¿no? Y entonces, no lo sé, yo no soy argentino, no tengo ni idea, es una cosa que deben decidir los argentinos, hay muchísima incertidumbre, mira que se ha pasado con el COVID, después con la Ucraina, eso no se entiende nada, pero la única cosa que debe hacer es hacer grupo y pensar es aquí, que estas cuatro decisiones en esta esfera distinta se deben tomar pensando al efecto que tiene sobre las otras y porque si no el evento de popa puede ser que te va a encajar contra las rocas, ¿no? Ya está, hemos hecho, dos minutos, espero que se entendía el mío castellano. aplausos 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 Gracias.